¡Empieza uno! No, no, es que se me salta tan encima, es que no tengo perspectiva. No, 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 se las va a comer. ¡No, Kona! ¡Ah, pues sí, mira! Se lo devolví. Joder, porque se me dio, pero la puta televisión se va a apagar en 5 minutos. No me jodes. Había que haberlo hecho comerse las piedras y no lo hicimos. Mira, ya, ya, ahí ha mejorado la cosa. Ya le estoy dando bien. Toma, le lanzo a mi bestia divina. Ataca, bestia divina. ¡Hostia! ¡Puta! ¡A del parry! ¡Ahora, le di! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! Quise tomar la vida y no me protege. ¡Cuidado! ¡Leddy! No, no, ahora tengo que protegerme porque no me deja tomar vida. ¡Oh, con mi vida! Toma, vida por si le das. Es que no me deja. ¡Coño, que no me deja, no me deja! ¡Le doy, le doy yo, le doy yo, lo entretengo! Vale. ¡Ah! ¡Me cambió a la mierda! No, pero me protegí, por lo menos, del ataque normal. Vale, le echo la magia. ¡Oh, estoy sin vida! ¡Magia! Bien, bien, bien. Que se lo coma todo. Sí, sí. Por las piedras. ¡Oh! Yo, yo... Ya está en la parte que... ¡No, no, no conseguí el parry de los huevos! ¡No! ¡No! ¡Veas! ¡No! ¡Yo estoy muerto! ¡No! ¡Estoy intentando por todas revivir! ¡No, no, 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 no! ¡Si no tengo vida! ¡No, y conseguí el parry en el momento que... ¡Decuado! ¡Es que no se va de aquí, el hijo de puta! ¡Ahora! ¡Oh, si ya! Cuidado que yo estoy a punto de morir, ¿eh? ¡Ahora! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡A mí me dio! Tienes un tiempillo, pero tienes que revivirme. Pero te preocupate más, que se aleje de ti y revivirme. Si vas a hacer con él, morimos. ¡No! ¡No! ¡Ah, me dio! ¡No! 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 ¡BISCUIT! ¡BISCUIT!